Y esto va para todos los pueblos de mi serradilla peruana Siente el sabor de mi rica fría sanguadera Para que lo baile mi gente hermosa Las canciones de mi tierra Así, así Y para todos los pueblos de Alto Piura Guarmaca, Huacabamba, Paca y Pamba Hachabaca, Fría, Zafiquica Y tú en Alto Piura Y tú en Alto Piura Y no te sé lo que está tomando Sabotea arriba, sabotea arriba Sabotea arriba, sabotea arriba, sabotea arriba Y tú en Alto Piura Y tú en Alto Piura ¡Y una! ¡Vame la cintura! ¡Vame la cadera! ¡Vame la cintura, mi Dios! ¡Vame esa cadera! ¡Qué bonito! ¡Vamos subiendo la temperatura, mi gente! ¡A mover ese cuerpo! ¡Va a mover ese cuerpo! ¡Vame la cintura, mi Dios! ¡Vame la cintura, mi Dios! ¡Vame la cintura, mi Dios! ¡Vame la cintura! ¡Y encima para Pueblería! ¡Lian Zagui! ¡Tuber Piching! ¡Y ahora quiero ver! ¿Dónde están las chicas solteras con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba? ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Esa mano va para arriba! ¡Y nos vamos recorriendo! Costa, sierra y selva del Perú Con estas hermosas melodías Andinos del Perú Y para la productora basura del Perú ¡Todos producciones! ¡Adiósito vos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Maitoni y producciones! ¡Por todo el Perú! ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Que nunca pasaron de moda! ¡Gózalo, gózalo! ¡Sabor!